¿Cómo están? Muy buenas noches, GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Está terminando en este momento la sesión del INE. Vamos a ver que entren algunos antes de... Porque entré directísimo. Entré... Acá ya hay siete, ya empiezo a ver, ya hay catorce en YouTube. Digo, en Facebook y en YouTube no veo nada. Ahí están ya, ya entraron también en YouTube. Yo tengo que... A ver, la presidente del consejo, la consejera presidente del INE. Acaba de terminar ahoritita, me adelanté un poco porque habló... El chucho rabioso que defiende la casa del PRI y el PAN. Estaba hablando ahorita y yo no lo oigo. Pero hasta acá se oía, porque tenía unas bocinas. Digo, no oigo con claridad lo que dice. Pero sí están ardidos. Voy a ser senador y porque llamo a votar por el PT. Y porque voy en la lista de Morena. Llamo a votar por Morena. También aquí he explicado, Morena, PT, Verde. En el caso en que vamos unidos. ¡Ay! Tenía aquí la boleta, pero no sé dónde me la dejaron y ya se fue. Ya se fue ahora. Ahorita se va a ir. Venga, menos saludos desde lejos, nuestro charro negro. Chispas. Bueno. No sé, Carlos, dónde le haya dejado la boleta. La copia de la boleta para explicar la votación. Bueno, si no, mañana todos vamos aquí. Voy a seguir. Digo, no me voy a dormir aquí. Me voy a ir a dormir a Tepoztlán. Es una paradoja porque me queda más cerca, más rápido por la carretera que desde el centro. Aunque tengo que ver ahorita cómo está el tráfico. No creo que ahorita esté saliendo gente hacia Cuernavaca o hacia Acapulco, pero puede ser. Ahorita checo. Yo creo que me voy a ir a Pueblo Quieto. Y mañana a las 10 de la mañana tengo que estar aquí. Me entra de repente un poquito de... O sea, Sergio Gutiérrez se tuvo que ir. No estuvo en el debate duro ahorita. Muchas gracias, John Fims. No estuvo en el debate duro sobre el uso. Sí me hizo las impresiones. Las cosas como son. Estas impresiones las hizo Sergio Gutiérrez. Y me dijo que tenía que ir al tribunal. Entonces no pudo estar. El verde no estuvo nadie. En toda la sesión hoy no estuvo nadie. Y Silvano Garay del PT no dice, esta boca es mía. No dice nada. Es más, está ahí sonriéndose con el del PRI que todo el tiempo está diciéndome chingaderas. Que es un joven decrépito, farsante. Que todo el tiempo está violentando el Estado laico. Pero que más es brutísimo. Brutísimo. Es un tipo verdaderamente vil y descompuesto. En realidad las representaciones del PRI, el PAN y el PRD son para llorar. Por eso Solchil Galvez pidió una reunión directa con la presidente, consejero, presidente y con los consejeros. Porque su representación no sirve para nada. Sonzón, yo decía mal su apellido, Sonzón, el representante del PAN, son unos provocadores, son unos majaderos. Y la consejera, presidente, los deja. O sea, yo no me puedo salir tantito al tema porque ya me está llamando al tema. Pero ellos pueden decirme lo que... Sus intervenciones son encaminadas a estarme golpeteando, a estar denigrando, a estar provocando. Pero yo no estoy en el orden del día. Las discusiones no son sobre personas, son sobre ideas, sobre propuestas, sobre política. Y los deja, pero tan tranquila a correr, tan tranquila. Ahorita con el monaguillo, de los ocho minutos, seis utilizó hablando a mí. Y no le dice, oiga, debutado ese, ahora sí que no es tema. No es tema. No es tema. Sí, hombre, es un tipejo el monaguillo. Es un tipo descompuestísimo. Este, el chucho, pues, este, ladra. Y eso que ya se moderó. Y el Sonzón es Sonzón. Hoy dijo que no respeta a sus aliados. Dijo que no hay de izquierda. Pues claro, pues, y nomás voltea ya a su lado. Entonces, este, fíjense que estaba en la sesión. Sí, no es tema exacto, César Reyes. Está en la sesión y de repente me dice, ahora, oye, este, no sé qué haya dicho Marcelo, 55, 44. Pues si no he salido, ahora sí que como la Martina, no, no me he salido de aquí. Me dice, oye, estos anuncios del INE, me dice, este, Aura. Ahora, déjenme enseño cuál. Este, Aura. Los programas sociales no pertenecen a ningún partido, son tuyos. INE, INE, ahí está el logotipo del INE. Ahí está el logotipo del INE. Y entonces le digo, eso no lo hizo el INE, ahora, ¿cómo va a ser el INE eso? Pues aquí está en la cuenta de Xochitl, Óscar Hernández. Muchas gracias, este, buenas noches. Pues es una sugerencia, no es una sugerencia, como ella dice, ella dijo que iban a quitar los programas sociales, Fox, Claudia, Shemón, Pardo, hoy puse la grabación aquí en el INE, este, donde dice, se acabaron los programas sociales huevones a trabajar, a trabajar cabrones. No a ver huevones, ¿no? Y entonces, pues le hizo un montón de daño, porque la gente dice, pues tú quieres quitar los programas sociales, no te hagas, ya lo dijo, la gente lo sabe, la gente lo sabe, son los traidores al pueblo, el PRI y el PAN, y sus achichincles del PRD. Y entonces, con sangre, firmó, no voy a quitar los programas sociales, se van a mantener, no le cree nadie. Y entonces ahora le pide al INE que sea el INE el que diga que los programas sociales van a continuar. ¿Cómo el INE va a decir eso? Si ella ganara, que no va a ganar, pues llega y los quita. ¿Cómo el INE se va a comprometer a algo que no está en manos del INE, sino que es del próximo gobierno? Si continúan o no, con lo nuestro, no solo van a continuar, se van a profundizar, se van a hacer derechos constitucionales, muchos de ellos que la oposición no quiere. Juan Rodríguez Barrios, gracias por decirle todo lo que todos deseamos. No, hombre, pero tengo que hacer paciencia, porque son de un caradera. Ningún partido puede quitarte los programas sociales INE, pero no es INE, es Xochitl Galvez montada en el INE. Xochitl Galvez montada en el INE. Gane quien gane los programas sociales, se quedarán. ¿Quién dice el INE? No, Xochitl Galvez queriendo que el INE diga eso para que la gente le crea sus mentiras. Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúncialo, INE. Ese todavía podría ser, porque en los programas sociales no se acondicionan. Este todavía podría ser, pero ¿de dónde saca? Esto no es del INE. Esto no es del INE. Entonces lo denunció en la sesión. O sea, es gravísimo. Y la verdad es que, oye, Carla Humphrey estuvo muy bien en general. Pues claro que le molestó el llegue que le di de lo de López San Martín. Pero estuvo muy bien. Y entonces, oigan, eso es gravísimo en asuntos generales. Es gravísimo. Entonces Carla Humphrey dice, sí, es gravísimo, se tiene que investigar. Y la consejera presidente que va y viene, va y, o sea, va y viene. Entonces primero dice, oye, pues oiga, Xochitl Galvez, este, no, retire eso, no, está mal, tal. Yo, bueno, sí. No, 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 no. O sea, ya hay que ser firme. Pues, ¿cómo va a utilizar el logotipo del INE? Pues, ¿cómo va a ser? No es correcto. Es ilegal, es inmoral, es infame. ¿Y el INE va a permitir que se monte en él? Xochitl, Berta Xochitl Galvez Ruiz. No confía, o sea, aquí tiene representantes, aquí sus representantes debieron pedir la cita, debieron haber hecho la sugerencia sin el logotipo del INE. Aquí irían logotipo y tal. Es una tramposa. Lo hace para que lo reproduzca la gente de su movimiento y la gente piense que el INE está diciendo esto. Porque ahí está, aunque yo quiera quitar los programas sociales se van a quedar, dice Berta Xochitl Galvez Ruiz. Pues no, si llegara los quita. Esa es la verdad. Ahí no hay ninguna intriga. Ahí no hay ninguna intriga. Norma Zepagua me sacó de onda cuando Tadell le dijo, amiga Xochitl, pero deja eso. O sea, que sea su amiga no importa. Que es muy buena onda y tal. Pues eso no importa. Pero que primero le diga esto es incorrecto y luego, bueno, si quiere quitarlos, bueno. O sea, pues así no se va a ningún lado. Usted sí nos representa y lo escuché todo. Saludos, muchas gracias. No, pues hoy fue larguísimo esto. Y la verdad es que los agarré, pero, pero en serio. Pero en serio. Porque, a ver, lo de López San Martín, las consejeras, hay consejeras que son muy singulares, se los dije, no se los mando a decir. Mike Cortés, muy orgulloso de tener a tres gigantes como líderes. Muy bien dicho, el verdadero líder del movimiento es el pueblo, vean México, pues sí. Entonces, este, no, es la libertad de expresión de López San Martín. Ah, bueno, si yo digo que saqué a una consejera del basurero, pues no, no la estoy, este, no es violencia política de género, ni nada, ni falta de respeto, nada. Gracias, señor Don Doña, por poner sus lugares corruptos, por ser la voz del pueblo, gracias a ti. Roseli B. Z. Artes del albergue, Pergatuzo, en Tultitlán, está siendo extorsionado en el ayuntamiento, en la posibilidad de presentar, no están politizando Xochitl Galvez. Pásame los datos, no sé qué sea ese albergue. Moisés Herrera, ¿para cuándo viene a Chimalhuacán con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum? Pues están acabando de resolver las candidaturas en el Estado de México, se han tardado mucho. Bueno, entonces les decía yo, López San Martín, ah, es su libertad de expresión, fue una crítica, una crítica, lo sacó del basurero, es una crítica. Yo les dije, pónganle el nombre de cualquier mujer, política, consejera, cualquier mujer, pónganle el nombre y luego la sacaron del basurero. Ah, van a decir que es mi libertad de expresión, van a decir que es lo que yo pienso y que se debe respetar. No, me van a decir que es violencia política de género, doble rasero, profundamente hipócritas, profundamente hipócritas. L. Ramírez Berta asistió a la boda del moderador del primer debate. Sí, ya lo sabemos, hombre. No van a caer en el mismo error por el segundo. Adriana Pérez Cañao se expresa anti 4T. Ya sé que es anti 4T, hombre. Y Cacho, también. Pues ya sé. No, sí, ya, ya, ya ni digo nada, porque todavía no los presentan. Yo voy a decir, pues esos son anti, anti, no, anti nuestro movimiento. Está cabrón. Está cabrón. Y además armarse de paciencia, porque te pueden aquí decir, pues yo como iba por delante, porque presenté los puntos, pues te pueden decir todas las insolencias y no las puedes responder. No hay emociones. Pues usted conduzca. Usted conduzca, presidenta, consejera, presidente, Tadeh. Y usted conduzca. Ocho minutos oyendo sandese sobre mi persona. Yo no soy el punto del orden del día. Era que Berta Xochitl Galvez Ruiz usa a los empresarios de Coparmex para presionar a los trabajadores para que voten por ella. Yo no era el punto. Bueno, aquí, aquí sí no pudieron decirme tonterías. También lo intentaron. Bueno, el desvergonzado del PRD diciendo que él también ha usado el logotipo y que entonces también lo pongan en la lista. O sea, qué miserables son. Cínicos, pero cínicos. Es verdaderamente... Absurdo. El monaguillo que yo lo inspiré. Si yo lo hubiera inspirado, no se había afiliado al PRI nunca. O sea, y Sonzón... Yo admiro a Eberto Castillo. Farsantes. Racista, clasista, vomitivos. Son limitadísimos. Es desesperante. Porque además, de veras, lo creo, ¿no? No solo que no oigan, limitadísimos. Les entra por una oreja y les sale por la otra. Está cabrón. Con esos bueyes hay que arar. ¿Qué le vamos a hacer? Son tus opositores, pues así está la vida. Y luego no diré quién fue a decirme... Pues no, pues ustedes también están... Pues nosotros, ¿cuándo? Hay que ir sobre ellos. Allí en la respuesta... No, o sea... No, no. No, de verdad. De que les gusta dar maromas. De veras mejor al Carla Humphrey. Fue... Firme, la verdad. Por cierto, hoy se chingaron a Santiago Nieto. Le quitaron la candidatura al Senado. Diciendo que no cumple la residencia. Y la cumple. La cumple porque él estaba en un encargo en otro estado. Pero su residencia, su credencial para votar, su casa, todo está... O sea, es ahí, en Querétaro. Entonces, este... Tiene todavía otra instancia. Tiene la... La... El... La sala superior. Fue en Toluca donde le dieron palo. Este... Pero está... Terrible el asunto. Terrible. Mañana el sesión otra vez. Dos puntos, pero el segundo tiene 31 incisos. No, bueno. Desesperante que el Verde no esté. Desesperante. Y que cuando esté no está. Desesperante que... Este... Silvano Gade no... 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 No se meta. No se mete. No se mete. O sea, cabrón. Hoy, ahorita, en este último tramo largo, desde las seis de la tarde, Yergo y yo nos echamos todo el... La batalla contra el PRI, PAN y PRD. Y consejerías que también intervienen en esa línea. De repente. Entonces, este... No, 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 no. Digo, yo estoy muy contento porque ganamos, o sea, presentamos un punto, pues para que dijeran ya que sí están las condiciones para realizar el proceso electoral. Eso fue muy bueno, muy bueno. Ya, hoy estoy... Siempre soy claridoso y hoy más. Aquí no tengo... Los del PT están trabajando ya con Silvano. Todos. Todos. Nomás tengo aura aquí. Y este... Y les pido algo y es un problema. Y luego lo que hicieron era así barroquísimo, rebuscadísimo. Y por ahí se salieron los de Carlos Sepúlveda. Incluso intentaron revivir la moribunda obra nacional. El PRD casi como la Jim. Bueno, yo también robé, pero poquito. Acusenme, exacto. Qué catoral, qué descaro de Xochitl usar al INE. Sí, hombre. Está, cabrón. Este... Está... Es una... Es una acusión gravísima. Ya si el INE ahí no... No se pone firme. Debe haber... Ahí sí es con H y B grande. Una ley que obligue al INE a actuar imparcial. Pues es que se deben ser imparciales. Es con M. Siempre antes de P y de B grande va M. Imparcial. Este... Pues están... Eso dice la ley, pero... Hoy hubo momentos muy buenos. Cuando discutimos lo de que... A ver, el narco va a evitar la elección. La violencia va a evitar la elección. Yo hubo intervenciones buenísimas de Uquib Espadas, de Carla Jompre, de este... Aquí tengo... No, anoté los nombres todos para no ser injustos y no se me olvidara alguien. Este... La propia Tadei... Este... Ay, caray, ¿dónde está la tarjetita? Aquí la tenía. Porque sí, quiero decir todos los nombres. Fueron muy... Aquí está. Fueron muy buenas intervenciones. Muy buenas intervenciones. De Montaño. Montaño fue muy conciso, pero dijo, estoy de acuerdo. Este... De Arturo Castillo. Ya dije, Jompre. Y Fas... Más laxo. Pero planteando que compartía las preocupaciones. Se me olvidó comentarlo ahí en la... Entonces, seis... Seis expresaron con toda claridad, diciendo... Claro que va a la elección. Claro que no es correcto que... Ni remotamente existe la posibilidad de que el narco y la violencia puedan descarrelar la elección. Contundentes intervenciones. De quienes... De particularmente Uquip, Tadei, Arturo Castillo, Jompre. Contundentes. Y Sergio Gutiérrez Luna presionó a esta... Claudia. Consejera. Para que se definiera. Y así. Ni un consejero, ni una consejera dijo... Si está en riesgo la elección. Ni uno. Ni uno. Muy importante. Muy importante. Obligamos al Consejo General del INE a decir lo obvio. Lo obvio. Lo obvio. ¿Quién es el voto que se metió? Este... Que la elección va. Muy importante. Metimos la denuncia contra Berta Solchil Gálvez Ruiz por el uso de Coparmex, pedirle que presionen a sus trabajadores, que coaccionen el voto. Este... Se presentó la denuncia... Se presentó la denuncia morena en lo que estábamos en la discusión. Jaime Castañeda se puso vivo y armó la denuncia y se presentó la denuncia morena-Pete Verde contra esto. Hoy mismo. Porque ya estaba Guadalupe Acosta diciendo... No, aquí no han tomado ninguna decisión de que se va a investigar. Lo pidió. Lo reiteró Carla Jompre. Iván Juárez. Mis últimos cinco dólares, pero no tenemos cómo pagarle todo lo que hacen del INE. Ninguno de esos miserables nunca tendrán amor de pueblo con usted. Muchas gracias, Iván. Y no era necesario, hombre. Muchas gracias. Nueva notificación YouTube. Ya sé, Shiji, que te han hecho un asco. Pero como quiera, YouTube pone los números. Chávez, Chávez, ya dijiste. Te voy a mandar un ratito de paseo porque estás enchinchando ahí. A ver, diez minutos. Y si sigues, pues ya. Porque es bueno el comentario, pero estás llenando ahí de... Ya lo dijiste, ya lo leí. Entonces... Muy intenso hoy el consejo. Además, yo soy el tema, cabrón. No, no más. No más. Por ser tan cobarde, por no decirle que la querías. Está cabrón. Y eso es paneaguado. Fíjense que es la descomposición. Te le echaste completa, Carlos Modesto Torisi. Qué paciencia tienes. Se debe hacer un noveno punto en parcialidad, neutralidad del moderador. Pues sí. Pues sí. No, no he hablado de mi ley todavía. Es un tipejo igual. Viene de provocador. No viene a hacer la entrevista de provocador. Le pegó a las cadenas estadounidenses lo que dijo el compañero presidente. Y entonces pone a mi ley a decir, eres un ignorante. Me enaltece que me diga, tiene hecho un desastre la economía de Argentina empobreciendo al pueblo. No lleva ni tres meses. Entonces, eso es una provocación. Tuve varias. Jesús Guerrero, tuve muchas intervenciones. Muchas. Desde el principio, primero diciendo que no tolero que hagan intrigas contra el presidente Benito Juárez García. El mejor presidente está aquí, su estatua. En la explanada. Y el paneaguado sonzón, este, que ya se había muerto y tenía 50 millones de pesos. Seguro le daba clases, este, se me olvidó ahorita el nombre, cómo se llamaba, este, de los legionarios de Cristo. Este, bueno, ahorita me acuerdo. Porque repiten tonterías. Entonces, que queden el acta, que no, o sea, que hablen mal del compado presidente. Es infame. Pero que hablen mal del presidente Benito Juárez García. Es el colmo. El colmo. Yo creo que hoy, este, Marcial Maciel, Irán Ríos, muchas gracias, Marcial Maciel. Mario Yergo, me está hablando, pero no le contesto porque estoy aquí en la... Sí, Marcial Maciel Rosario, muchas gracias. Sí, hombre, viola hasta a sus hijos. O sea, si le dio clases al sun sun, mi solidaridad. Mi solidaridad. Pues espero que no se corte. Espero que no se corte la, este... Sotero Cruz, Crisóstomo, Bravo, Micharro Negro, no sabe. Y ahora sí, Yergo, no sabe que estoy haciendo la videocharla. Porque, este, pues no la pude hacer de seis a siete. Pues estaba ahí encamotado. De hecho, íbamos a presentar al mediodía la denuncia contra Berta Xochitl Galvez Ruiz por coacción del voto. Pero iba el punto, no les digo, no les digo los entretelones. Hoy soy decente, de verdad, porque con lo que me hacen debería balconearlos. Debería balconearlos. No les digo. Pero fue muy importante que el punto catorce se tocara, porque por fin los consejeros tuvieron que decir que la elección va. Que nada evitará la elección. Me pueden decir que no dijeron exactamente eso, porque hoy que cuando lo de López San Martín, que dije que había Carla Jomprey, decía que le tenía sin cuidado, yo no dije eso, pues eso dijo, pues repitió todo lo que dijo, pues eso dijo, con otras palabras. Que es una cosa muy grave, hay una visión que tienen las consejeras, consejeros del INE, que es, pues ya decidimos, ya, ya se chingo, ya no se revisa. Imagínense que López San Martín saliera ahorita a decir tonterías de Claudia a Sheinbaum Pardo. O los otros dos propuestas de moderado. Todos estos todavía no se decide qué van a hacer. Pero los decides y entonces ya despotrican. Y, ah, ya no importa. O sí importa, pero lástima, ya, pues ya lo decidimos. Entonces que sea el tribunal, no. No, si vienen, como dicen los abogados, hechos supervenientes, que modifican el estado de cosas de cuando se decidió algo, si no, ¿de qué sirven? Imagínate nada más, o sea, sirve una rigidez, planteando que no hicimos bien la impugnación, planteando que ya decidieron en mi modo, planteando, bueno, reclamé lo de, este, que el compañero presidente ya no puede hablar de oligarquía corrupta. Y Claudia Zavala nos hizo que nos sopláramos toda la argumentación de su resolución, que no cambia nada. No cambia nada el doble rasero, la doble moral con que se deciden cosas. Logró que el INE se definiera contra el que no había condiciones para... Sí, claro, eso fue importantísimo, ese fue y fue a puro riñón. Tuve presión de mis compañeros para que no toquéramos el tema. ¿Cómo ven? Tuve presión de mis compañeros. No, bueno, ya es el colmo. Sergio Gutiérrez Luna sí se mantuvo firme. Y Yergo también. Pero había compañeros de Morena y del PT que decían, no, este... No, 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 no. No, hombre, si les platicara. Todo. Si les soltara toda la sopa. Je, 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 je. No, 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 no saben. Qué grave es lo de Xochitl. ¿Cómo pueden decir? ¿Cómo pueden decir el PRI, el PAN y el PRD que esto no es importante? Que esto no es importante. Que usen el logotipo del INE para poner lo que les dé la gana en sus redes sociales. Está cabrón. Es gravísimo. Gravisísimo. ¿Cómo no va a ser eso? Muy delicado. ¿No va a tolerar el INE? No, si hace eso, este... debe... Ya, medidas cautelares diciendo, retira eso. Oye, al compañero presidente le dicen que no diga oligarquía corrupta y Claudia... Claudia... Claudia denuncia la parcialidad de López San Martín y Berta Xochitl Galvez Ruiz usa el logotipo del INE y no pasa nada. Ahí va a mandar un mensaje a Claudia sobre el tema. No, no, no. Es gravísimo. Gravísimo. Nada más debería haberle mandado. Yo creo que ya le dijeron. Pero encamotado aquí como está en la discusión es muy grave. Esto es muy serio. Bueno, la cara de todos los consejeros era de qué pasó, cómo es posible. Y luego ya pues les entra la concha algunos, algunos. No prejuzgo, dijo la consejera Ravelo. No prejuzgo. No prejuzgo. Qué fuerte. Qué fuerte. Otros por lo menos se quedaron callados. No prejuzgo. No prejuzgas. Está en la cuenta de Xochitl. Reconocido por los representantes del PRI, el PAN y el PRD. Reconocido por ellos. Dice el monaguillo. Qué ocioso que está metido viendo. Según no están preocupados. No estamos preocupados nada. Ahora fue la que lo descubrió. No, no, no. Y ahora se llevó las palmas. Si no me dice se nos va esto. Se nos va. Fue oportunísimo porque podía meterlo en las ondas generales. Oportunísimo. Nadie lo había visto. Lo habíamos. Yo no lo había visto. Entonces fue o sea una genialidad. Porque hoy sí están. No, a ver. El INE tiene que reaccionar frente a eso. No, no puede hacer como que no pasa nada. ¿Quién? ¿Quién toca? Yo creo que es al lado. Es que están pegaditos aquí. Parecemos vecindad. Entonces porque hicieron un montón antes eran menos consejeros y ahora he ido creciendo y entonces se oyó una puerta pero yo creo que era la de aquí al lado. Hasta el baño de ellos se oye y pues el mío también de aquí para allá se debe oír. Este no, no, no. Esto si lo dejan pasar uy, está gravisísimo. De entrada yo no los voy a dejar descansar con ese tema. muchas gracias Leticia quite Lorenzo Cora se disfraza no 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 Santiago R no bueno pues hay es que hay consejerías que fueron elegidos como cuotas del PRI del PAN y del PRB y siguen respondiendo a eso siguen respondiendo a eso entonces este siento el frío de la ventana y esta chamada está ligerita no, no refresco tanto aquí es más frío el INE aquí es más frío y este muchas gracias Charcin H hecho porque es irregular de hacer Saúl Herrera usted es un chingón muchas gracias Leticia Hernández mis respetos un gran hombre gracias se le quiere Bernardo Mitre muchas gracias a sí mismo que Charcin H por el excusado con X a Sochi no bueno está hablando este figurativamente tengo yo que ser muy cuidadoso porque dicen dicen que sí la libertad de expresión y todo pero yo si digo cualquier cosa suácátelas este entonces sí me acusan de violencia política de género por eso iba a poner el nombre de una persona y dije no me van a acusar de violencia porque era un ejemplo si yo dijera que tal persona la saqué del basurero tampoco iban a decir que era libertad de expresión no no lo iban a decir Álvaro Obregón están ofreciendo dinero para trabajar en el INE sí claro se les debe pagar Felipe Jasso diputado Noroña le aporto para un café solo por ser usted por tener los pantalones de denunciar ante el INE a Xochitl tiene una sabiduría encabronada y gracias por mantenernos informados siempre muchas gracias muchas muchas gracias muchos grupos del PRI han usado el color del INE en youtube que por cierto los programas se los saturamos a favor de Claudia sí es que es que ese era el plan de Xochitl Galvez es una tramposa si tonta no es lo que hizo también censuró a la CNDH pues sí digo que no tiene facultades en materia electoral y todo lo que dijo la CNDH es verdad pero el tribunal no hace nada de los millones de dólares desde el exterior pero sí censura a la CNDH no está está cabrón atajada pues sí sí no sé si ya metió la denuncia morena lo comentamos en la comisión política que están destruyendo la propaganda antes de que empezara la reunión y eso es un delito andan embosados Berta Xochitl Galvez declaró la guerra es cinco meses una guerra todo se vale lo del Tren Maya también es parte de ello Ferrey pues ya se sabrá ya se hará el peritaje lo menciono porque me pareció mucho y yo hice algo similar la paga fue mucho menor sí sí es legítimo que te ofrezcan trabajar para el INE no no sé qué estén ofreciendo porque ya está el tiempo hoy se llevó las palmas a su intervención en el INE debe ser terrible estar entre tanta culebra sí es Leticia San Román sí es es este sí es espantoso es un ambiente espantoso pero pues así y se va a poner peor se va a poner peor te estuve llamando pues o sea la gente dice el apoyo a ustedes Emiliano Pérez o sea no te enteras que estoy doce horas allí o diez no te enteras empezamos a las diez que doce horas casi pues no no voy a contestar pues cómo voy a contestar también Batres fue censurado por el INE pues sí pero lo de Xochitl ya ya estaba primero bien ya estaba dándole la salida bueno a pregunta de Guadalupe a Costa ya está diciendo no todavía no todavía no a ver esto es gravísimo diputado buenas noches ahora dicen que los espectaculares son inteligencia artificial que opina usted esto está en la cuenta de Xochitl ella dice son sugerencia ella tramposamente lo usó para que lo reproduzca la gente sus bots y su centro su troll center y entonces querer confundir a la gente señor yo le invito a un Starbucks para que le arda más feo a esos derechangos felicidades y gracias por representarme muchas gracias a ti por la cooperación a ver georgiana martínez no hay candidatos del pream son candidatos nuestros si claudio va a aparecer con los candidatos nuestros no del pream nuestros de morena pt y berri si si va a aparecer no 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 claro que no hombre si reclamamos esto no porque nos preocupe de que vamos a perder o de que van a subir o de que van a mejorar porque los vamos a dejar que hagan trampa si además lo estamos viendo porque lo vamos a tolerar ángel esteban muy buenas participaciones en el INE gracias por decirle sus verdades a los paneaguados dan no no es el momento de exigir que se regule la inteligencia artificial porque eso lo debe regular el congreso no el INE ya hay este no recuerdo creo que no no dijo nada sobre el tema de la elección de que la derecha dice que no hay condiciones al callarse aceptó lo que todos dijeron de que es falso pues si en general tiene que ser el congreso el que reglamente y no lo vamos a hacer falta abril este de periodo ordinario sesiones tú crees que vamos a sacar a matacaballo en un mes una legislación sobre inteligencia artificial con el proceso electoral encima que se ha aprobado por la cámara de diputados y luego por la cámara de senadores no va a ser tarea de la próxima legislatura ¿cómo le arde a la derecha que va a ir al senado? ¿cómo le arde? José Hernández que pasó tener propaganda el preán y morena juntos es legal que es la primera vez que lo miro ¿no? no yo creo que eso entonces a lo mejor están haciendo alguna chingadera mándenme una foto para saber de qué estamos hablando a ver junto en el mismo espectacular o está un espectacular nuestro lobo uno de ellos es que no sé qué me están diciendo sí crees en Gamboa van con todo a una guerra sucia pero sucia miserable Leticia San Román no leeré lo que dices aunque pudiera compartir estaba sacando cuenta si me encontré con Xochitl me leí Argentina eran Ríos pues con la pena y de que no le gustara el comentario pero en Puebla con Alejandro Menta regresará el PRI al poder lo siento pero en Puebla se sabe Miriam Zárate hay mucha gente del PRI que se vino para acá Armenta mismo en un solo espectacular lo pasaron con Pedrero pero no pues eso yo creo que alguien está haciendo fregaderas de entrada los espectaculares autorizados tienen un número de referencia del INE dice INE y tiene ahí unos números háganse cuenta como placas o sea muchos números como una cuenta bancaria tal 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 porque es el Estado y tal o sea el que está autorizado porque además eso se se este supervisa la contabilidad se fiscaliza entonces yo creo que ha de ser este ilegal ese espectacular pero ahora sí que mándenme la foto para verlo está Claudia junto a ella Lucy Mesa el candidato del PAN PRI para presidente municipal de Cuernavaca pues ese es un seguro no trae la autorización del INE seguro lo están haciendo para confundir a la gente porque quieren decir ah ya sé qué está pasando es que en Morelos Lucy Mesa está llamando a votar por Claudia y entonces para confundir a la gente dice voten por mí porque yo estoy llamando a votar por Claudia pero Claudia no está ni autorizando el uso de su imagen ni menos a Lucy Mesa y vamos a tener que meter la denuncia correspondiente mañana lo comento aquí es muy grave es muy grave si no era conferencia el INE Emilio Castañón era la sesión del INE que duró casi 12 horas bueno empezó tarde no he comido me comí un sándwich que me dieron ahí este este comentario me pone bueno José Ramón Martínez que chinga les arremaste hoy metiste golazos hoy en Oroña la verdad que sí Lucy Mesa es la candidata del Frente Guango de derecha era del movimiento por vínculos con el fiscal de Morelos no se le permitió registrarse para la candidatura gobernadora se fue la cachó el PRIPAN PRD y ahora ella está llamando ve que Claudia va imparable está llamando a votar por Claudia y que voten por ella nosotros vamos con Margarita González Arabia de hecho el próximo domingo Claudia va a estar en Cuernavaca a las 5 de la tarde si mal no recuerdo en un evento yo iba a estar también pero me voy a ir al puerto de Veracruz a apoyar a Rocío Nale yo voy a estar en la mañana en Izúcar de Matamoros con Armenta y luego de ahí este les digo por donde no le pega el sol diputado y se amele a Laris muchas gracias si yo creo que tuve intervenciones muy fuertes muy muy fuertes porque además ya me hartan me hartan se necesita mucha paciencia para estar lidiando con tanto cinismo cuando renuncia el candidato gobernador es pluri al senado Pedro Ruiz tenemos que impugnarlo les dice unos buenos suácate las dice Isaac Flores Noroña eres el ídolo de México te amo soy una anciana señora de Ima dice Vital en 1997 eso apoyo a Norma Rocío Nale pues si doctor Noroña le dio hasta por abajo de la lengua ese es nuestro gran diputado gracias si fue una reunión intensa pues nadie veía las reuniones del INE y ahora pues ya todo el mundo las ve la consejera Rafael es insufrible dice Chivalva es terrible es terrible es terrible cuando viene Claudia Toluca apenas salgan las candidaturas del Estado de México no se ha ido al Estado de México están resolviéndose las candidaturas a presidencias municipales y diputados locales con mucha lentitud y mucha dificultad ya deben haber terminado para que podamos ir al Estado de México ya saludos desde Chicago Lina Fé cada día lo admiro más es mi héroe dice muchas gracias excelente representación del INE dice Orquídea un fuerte abrazo lo admiro desde que le dijo en su cara García Luna pues si este pues mi ley pues si les dolió mucho en Estados Unidos la entrevista y ahora además el compañero presidente la subió completa porque nada más habían sacado una parte ¿por qué no vine a Oaxaca? pues porque estoy aquí en el INE por eso no fui pude haber ido ayer me complicaba mucho llegar hoy a la sesión de las 10 era muy complicado por eso no fui Mar Martínez y California también ya me estoy mormando aquí por lo frío de la Americanics Fernández Noroña estoy seguro que algún día usted será nuestro presidente la semana pasada el primo Andrés de Los Ángeles se lo encontró en el aeropuerto también acá en San José California le seguimos muchas gracias gracias por la cooperación Emma viene en camino saludos desde Phoenix viene de su casa en la Roma se vino conmigo yo le dije voy a regresar hombre no me creyó que iba a regresar haciendo el bacalao yo con hambre Irlanda Chimali no me hables de bacalao chingao está haciendo el caldo gordo Aline ahora si miramos las sesiones no pues que caldo gordo más bien poniéndole luz para que se vea quien es quien Alex Osorio mi gran oroña salud desde Cleveland Ohio yo también le invito un cabecito eso no va a dormir hoy de tantos cabecitos muchas gracias es un taquillero en todos lados y muy carismático dice Carolina muchas gracias estamos el PTN Catepec porque el actual presidente de Mospal no hizo más que negocio con el agua y bien pone a su esposa un político bien delicado lo de Catepec bien delicado lo de Catepec no pero además su esposa no es candidata como puede el pueblo de México estar presente en este momento abajo abajo comentando politizando sumando invitando están aterrorizados de que la gente va a votar masivamente por nuestro movimiento están aterrorizados tan desesperados bueno tan desesperados que quieren usar el logotipo del INE para su propaganda si alguien te dice que pues no está no te digo que esta podría pasar gane quien gane los programas sociales se quedarán pues no que a trabajar huevones a trabajar cabrones no decía Fox vamos a quitar los programas sociales Carlos Sepúlveda ya sintieron la presión de la gente ya sintieron que la gente dice con ustedes Xochitl publica que en atención a los comentarios de la presidencia del INE hoy por la noche hoy por la noche voy a quitar de inmediato se eliminarán las imágenes debería claro de inmediato que la sanción sea en propulsión de la triquiñuela exacto tiene vergüenza hoy en la noche es de inmediato si es un es un uso ilegal del logotipo del INE ningún partido puede quitarte los programas sociales si llega a la derecha se los quita claro que puede quitarlos los programas sociales no pertenecen a ningún partido pues claro que no pertenecen al pueblo ahora si están muy claros que pertenecen al pueblo ya se me perdió uno de que a esther a gane quien gane los programas sociales se quedarán pues esto quien lo garantiza el INE no puede este es el compromiso que la gente sabe que no va a cumplir Xochitl Galvez y por eso le pide al INE que se lo avale usando su logotipo espero que la consejera presidente vea la mala fe de Xochitl Galvez que dice en la noche lo quito ya es la noche ya lo dije Jerry yo creo que entraste tarde que la sala regional de Toluca le quitó la candidatura al Senado a Santiago Nieto pero todavía tiene la última instancia que yo creo que debe modificar Poncho Gutiérrez compañero de Noroña me sorprende que usted siendo parte de la no violencia le ha dado brutal paliza a la derecha grisa en el INE y Chiponcho de la burla perdonas cabrón Ricardo Rivas hoy recordé cuando quemó al Judas Caras Salinas en el Zócalo repita lo que es clásico esa acción ah pues mira lo puso en un comentario Poncho Gutiérrez y luego ya puso una cooperacha para que no se me fuera te lo hubieras ahorrado cabrón porque si vi tu comentario y fue de pura chiripada porque acá están atrabados saludos ese San Diego Cecilia Espinosa Fernando Hernández muy buenas noches me tocará estar en casilla eso se pondrá feo en Jalisco no y a grabar y tomar evidencia viva Claudia estamos contigo no se va a poner feo Fernando Hernández ten confianza Gustavo León la participación de la gente la gente va a estar vigilando va a estar apoyando va a estar esperando el recuento de las casillas no no el pueblo se va a volcar hombre igual que en 2018 más yo creo yo creo que hay un fenómeno que no quieren ver que está generando en torno a Claudia señor Mampardo y en torno a nuestro movimiento muy bien el compañero presidente logró muy bien el relevo el liderazgo con contundencia muy bien la verdad es que este muy bien saludos desde Indianápolis Ochilú Saline pues sabe que tiene de su lado solo el pueblo se da cuenta como está actuando Hermesías Reyes yo creo que Tadei está no bueno no digo nada no seré yo quien la defienda hoy que particularmente no 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 este pues deja correr pero de repente pues deja correr demasiado falta poco para que salgamos a votar dos meses que aún es esta semana se termina marzo que rápido se pasa el tiempo este domingo es 31 se termina marzo y este ya es abril y mayo porque el 2 de junio es este la elección que dice Noroña con esas fotos y con la foto de votación de cómo votan los panebos para que los problemas sociales estuvieran en la Constitución hacen pedazos a Xochel en el debate pues claro claro esto lo debe utilizar Claudia aquí está no tiene palabra su palabra no vale su sangre no vale entonces quiso usar al INE pues claro ya no se la debemos dejar pasar gracias a Aura no son espectaculares es ella puso que es una farsante puso como si fuera un espectacular en sus redes esto no están espectaculares les digo que cuando me enseñó Aura me dijo oye esto de gana quien gana esos frosos que dan digo esto no es del INE como a ver donde está en la cuenta de Xochel no le digo usted es esta mujer es una trampa pero ahora los descubrió ahora los descubrió a tiempísimo Flor HM gracias por defender a Claudia y a México no hay nada que agradecer es mi compañera y para nosotros es muy importante que hagamos un segundo periodo si navega entre dos aguas está ahí efectivamente este fíjense como son de hipócritas la derecha se montan en las luchas de la comunidad de la diversidad estos datos me los pasó Aura que es cierto pero el PAN votó en 2024 contra la prohibición de terapias en la Cámara de Diputados votó contra en el Senado primero y en la Cámara de Diputados contra las terapias de que le llaman terapias de pues para hacerlo según ellos normales es una tortura norma se pago amiga lo quieran como presidente usted por los chingones amigo que es pero aún no logran superar que es Claudia la candidata también también le costó pero les digo es hora de unirse la 4T debe continuar claro hay que cerrar filas con Claudia eso no está discusión eso no está discusión fíjense que hoy fuimos a las dejen una digresión Jamed Villa 36 eres único te felicito Sin H por tu defensa cuando vienes a Los Ángeles California para hacer con H y C planes para conocerlo en persona salud no sé cuando me vuelva a tocar ir para allá terapias de conversión votó en contra el PAN este en Nuevo León se aprobó el matrimonio igualitario pese a que legisladores de Movimiento Ciudadano PAN y el presidente del Consejo Congreso el PAN votaron en contra y en 2022 en Tamaulipas rechazaron la iniciativa del matrimonio gay los paneaguados que tenían mayoría absoluta en ese tiempo en el Congreso así está el video de Claudia Sheinbaum llamando al voto solo por Morena ya que los mítines se llama la unidad si es que a ver se entiende hombre si hace el mensaje Morena pues llama a votar por Morena si hace el mensaje el PT llama a votar por el PT si hace el mensaje el verde llama a votar por el verde ni modo que en el espacio de Morena llama a votar Morena PT Verde pues eso los propios compañeros de Morena dirían oye en el espacio el PT y en el espacio el verde debe hacer lo propio y la gente decir ah cabaretos ¿por quién voto? cuando vamos en coalición puedes votar por los tres y cuando no pues no les iba a comentar que hoy a mi esposo no menos les regaló una bolsa de tabuada tajada debería decir le dije que no le avergüenza andar en la calle y traer la calle esa chingada no traigo la basura no traigas basura aquí pues sí hombre bien por ti bien por ti ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Marta María Sánchez muy bien Noroña el terror del preán saludos desde Matamoros Tamaulipas Rubén Rodríguez Gabriel Borja buenas noches debutaste un gladiador una pieza muestra clave el movimiento gracias por luchar por todos un abrazo muchas gracias me anima mucho porque de repente me harto o sea de que digo y a ver que no es quien le entra que a los mandarriazos conmigo Flor HM en Querétaro no hay publicidad de Claudia solo he visto un espectacular la señora que está y bardas por todos lados hay que poner más atención no solo en Querétaro andamos lentos en eso en todos lados tenemos que meterle a la publicidad Felipe Valentín pues no no apoya línea hay quienes se cargan para ese lado como Berta Xochitl Galvez Ruiz no digo como le pusiste por si no me acusan de violencia política de género Mario Yergo a Morena muy bien si muy bien estuvo Mario Yergo con una oratoria clara y respetuosa nación si muy bien los dos nos echamos la parte dura porque le tocó a Sergio la primera parte lo de obligarlos a decir que hay condiciones para regresar la elección pero fue tan intensa la sesión que luego de repente se olvida porque ahorita esta última parte estuvo fortísima si hay propaganda con cual con esto no creo eso sería gravísimo si es así dime dónde hay espectaculares que digan esto porque entonces si sería gravísimo no sería solo en las redes no lo creo pero puede ser Santiago Ramírez amigo Noroña cómo gustó la chinga que le gusta a los delines de los ángeles muchas gracias hoy veníamos fíjense hoy qué comida desayuné dos tacos uno de con arrocito de milanesa y otro de tartita de pollo en un lugar que nos batearon un día ahí a un lado del ahora sí que a un lado del panteón de Tepoztlán qué buenos están qué buenos están qué bueno que ya convencí además de que si fuéramos la verdad es que y esa muy rico además tortitas hechas a mano grandes muy bien y quesadillas y tlacoyos se llevó me lo hubiera quedado se llevó un tlacoyos le dijérame que se lo llevara de requesón con chale le llaman al chicharón es que tengo hambre por eso estoy pensando y lo un pinche sandro eso es todo lo que he comido y unos quesitos ahí que me dieron oh Campos compañero muchas gracias por la defensa del movimiento que hacen del dinero a Oñas Pueblo gracias les agradezco mucho porque si si me si si ayuda porque de repente en la batalla y todo pues se te olvida que les pusiste una chinga Antonio Cruz disfruto la zapatiza que les dan el INE saludos sería con Z al final muchas gracias gracias por sus cooperaciones 4 mil 800 pesos 2 mil 200 likes 3 mil 939 viendo y acá 487 las efemérides 27 de marzo no se si ya venga bueno si ya viene no se cuanto falte las efemérides 1845 nace en Alemania Wilhelm Rothen físico que recibió el premio Nobel por descubrir los rayos X 1847 las fuerzas estadounidenses al mando del general Winfield Scott determinan invadir Veracruz ahí ahí fue la puntilla para robarnos 60% del territorio 1903 nace Javier Villaurrutia poeta y crítico literario mexicano y un día como hoy de 1968 muere Yuri Gagarin cosmonauta soviético que en 1961 fue el primer hombre en orbitar la tierra pues nos vemos mañana mañana yo creo que igual va a ser ya tarde la este que Xochitl es el parcero no jugador de los panehuados si que su amiga Aniluna yo creo que yo creo que lo más desafortunado no es que haya dicho que su amiga lo más desafortunado es que luego le haya bajado bueno o si quiere o si quiere usando la imagen del Ines gravísimo mi diputado Noroña usted tiene una lectura muy rápida y me dio cuenta de magnífica retención muchas gracias si la vida me dio una cabeza ágil Eymar Julián Santiago buenas noches mi diputado estuvo excelente el día de hoy no saben lo que valoro sus comentarios Víctor Rivas gracias por ponerles esa zapatiza muy bien escrito Víctor Rivas y muchas gracias por tu generosísima cooperación como dice mire la sesión y hasta yo me sentí regañado o sea afín porque cabrón o sea este pueblo lo queremos mucho me hacieron el respeto grandes bendiciones muchas gracias no hombre pues ya ya nos pasamos el ahora pero no sé dónde ande Emma mi diputado Pel ¿qué pasó Alex Brown? ese es un albur cabrón todos al plan C pues sí eres muy ágil como ninguno eres ferro y me parece que no pudieron decir nada cuando les dijiste que censuraron al presidente pues sí Eliú Flores Noroña parando en seco a la derecha en sus mentiras gracias por su ejemplo gracias a ustedes ya me quiere doler la cabeza es que no he comido cuando pienso que Xochitl no puede ser más limitada dice otra cosa sale con eso dice Gaby Y sí hombre esta es una metida y pata monumental monumental te van a usar de maltrato animal pues sí Noroña me hubiera gustado que usted fuera el candidato pues a mí también me hubiera gustado pero imagínense si están rabiosísimos y empavorecidos con Claudia Sembampado que es muy buena compañera pero que es en sus maneras es menos este ha sido muy gentil es muy gentil es cabrona pero ha sido muy gentil nombre conmigo estarían no 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 es que bueno que pasen seis años para que se consolide todavía más el movimiento para que nos cueste menos trabajo ya los tengamos en la lona en la lona en la lona sí una barbaridad que censuren al presidente la verdad que sí porque más leyó todo lo de la mañanera es muy buena su argumentación del compañero presidente no está influyendo está en el debate político lo que pasa es que no les gusta que este pues que se defienda lo quieren mudo sí hombre a Gatel a López y Gatel no lo pueden ver Peluchito y Toby sí nos vemos nos vemos mañana porque más si me estoy enfriando ya ven que estoy este con los cristales aquí en la ventana la próxima vez yo creo que me voy a a transmitir de allá nos vemos nos vemos mañana muchas gracias por sus comentarios Francisco López Grande Noronha el mero pueblo nos hace feliz con sus intervenciones muchas gracias qué bueno porque de repente como veo las desvergüenza de estos pero yo creo que han de herir hechos pedazos por lo que estoy viendo pues ya sé que no quieres a San Martín Gus Gus no sos tampoco pero ya dijeron que les vale madre que lo van a dejar van a decir no dijimos eso bueno dijeron otras palabras pero ese es el significado nos vemos nos vemos mañana abrazo muchas gracias cinco mil novecientas bolas tres mil dos mil trescientos ochenta y cinco likes tres mil seiscientos setenta y un personas viendo cuatrocientos treinta y seis acá muchas gracias chin 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 11 mil quinientos noventa y uno